De acuerdo con las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, publicados en la página oficial del Instituto Electoral de Zacatecas, el PRI registra la mayoría de los votos, superando por más de la mitad a sus contendientes, con un total de 243.798 votos en las diputaciones y 245.281 votos en ayuntamientos. En los comicios electorales del pasado 7 de julio, el PRI registra un total de 243.798 en los municipios de Guadalupe, Presnillo, Río Grande, Finos, Juchipila y Juan Aldama en lo que respecta a la elección de diputados. Los resultados reflejan un triunfo contundente del partido tricolor, pues duplica la cantidad de los votos. En lo que respecta a la elección de ayuntamientos, el Partido Revolucionario Institucional también se perfila como ganador virtual al obtener 245.281 votos, obteniendo mayoría de resultados en los municipios de Aposol, Atolinga, Calera, El Plateado, Presnillo, Trinidad de García, Juanusco, Juan Aldama y Morelos, por mencionar algunos. El Instituto Electoral de Zacatecas dio a conocer los resultados a través de su página oficial www.ieez.org.mx, en la cual pueden consultar los resultados de forma detallada y precisa. Adriana Gómez, Noticiero Nuestra Visión.